¡El aplauso enorme para Manuel! ¡Excelente trabajo que hizo ayer, May! Pero en serio, en serio, qué buen trabajo. Oye, tuvimos exclusivo, porque no sé ustedes si sepan que ni Don Robert tuvo eso que tuvimos nosotros. No, no, no. Pasar hasta donde se estaban concentrando. ¡Ay, soy tu fan! No, ayer fue un día sensacional, señor. Lo que sí me asombró realmente, el cariño que te tienen, mi querido Snoopy. No, es que la verdad son muy linda gente, todos los jugadores ahí del Pachuca. O sea, todos se prestaban a que llegaba gente y tomaban fotografías, salían, convivían. Fíjate qué bonito. Entonces, todos son muy buenas cosas. Oye, ¿es cierto que te metiste al vestidor y te bañaste con ellos? Sí, se me cayó el jabón dos veces, señor. Y era jabón en polvo, ¿verdad? Era en polvo, estaba siempre... Oye, ¿y si son buena onda? Son buena onda, señor. Oye, a ver si alguien me puede prestar una lana que necesito porque tengo que pagar. ¡Ay, Lito! ¡Eh! Todos te escuchamos que quieres lana. ¡Cállate, Jazmín! Lo estoy diciendo discretamente, hombre. Pues dígale al conejo, señor. ¡Majito! ¡Vecino! Que mejor no digas tu pez si fue mano o no fue mano, aprovechando que estaba ahí. Conejo. Fue pecho. ¿No nos puedes prestar un dinerito, por favor? Sí, era mano. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Entraste al baño, pero viste de cerquita mosqueda. Fíjate que no se veía. No se veía. O sea, nomás se veía algo así a lo lento. ¿Qué será eso? Pues sí. Y a dos kilómetros, imagínate. Y decía, ¿qué será eso? Pues imagínate. No, señor, fue una experiencia... Dicen que es el de WhatsApp. Fue una experiencia muy padre porque... Te fuiste hasta el campo. Hasta el campo. Estuviste con ellos en vestidores en el campo. Dormiste con ellos. Sí, de hecho. Nos acurrucamos. Eso, abrazo, papá. Qué bonito. Qué chulada. No, pero de cualquier manera van a perder aquí. Pues ya, así sigan y ya ven. Sí, porque acuérdate que la América se vino con 1-0 y ya sabes que el árbitro aquí les ayudó a todos y todas las cosas. Ya sabes que ahora empezó a llorar. Pues sí, ahí es. Eso no es lo importante. El penalti, el penalti. Dice que... Yo pensé que el pecho lo tenía aquí en el codo. Sí se la bañó, así fue bien más a la mano. Fíjate, hasta el codo. Ya vas a empezar a llorar. Hasta el codo tenía algo. Lo que pasa es que él es de pecho muy grande. ¿Pero no? ¿Pero no?